bienvenidos al resumen semanal de cripto noticias veamos cómo está el mercado esta semana delfi digital se asoma la tormenta perfecta para el crecimiento del precio de bitcoin un nuevo informe de la firma de investigaciones de activos digitales delfi digital describe las tendencias actuales de la economía global que podrían conducir a una tormenta perfecta para influir en el precio del bitcoin según la firma factores como la relajación monetaria y el potencial de una recesión económica en el futuro cercano han hecho que la narrativa del oro digital en torno a bitcoin sea más relevante que nunca bitcoin por encima de los 11.700 dólares tras caída histórica del juan a principios de la semana bitcoin registró un repunte cercano al 10% al incrementar su cotización en más de 1.000 dólares en 24 horas en medio de la peor caída del juan en 11 años bitcoin se apreció un 9.94 por ciento al pasar de los 10.700 dólares a 11.764 sin embargo las principales altcoins no tuvieron el mismo impulso de bitcoin así ha afectado el segundo halving de litecoin las ganancias por minería el segundo halving de litecoin ocurrió a la madrugada del lunes 5 de agosto cuando se agregó el bloque 1.680.000 de la cadena con este evento las recompensas destinadas a los mineros de la red se redujeron de 25 litecoins a 12.5 litecoins por cada bloque agregado el hecho también influyó en el aumento de precio de la criptomoneda que fue subiendo durante las primeras horas de la mañana posterior al halving la historia del estafador que terminó donando fondos a bitcoin venezuela un youtuber canadiense que publica contenido relacionado con el mundo de las criptomonedas en su canal de nombre ben perrin utilizó las redes sociales para poner al descubierto a una presunta estafadora identificada como susan williams la persona le ofrecía ganancias extraordinarias con un nuevo sistema de inversión perrin termina convirtiéndose en donador de bitcoin venezuela hackers pidieron 300 bitcoins a bainance para no revelar información privada de sus usuarios hasta ahora datos de pasaporte identificaciones y fotos de presuntos clientes de la plataforma ya se han publicado en un grupo de telegram al que se han unido miles de personas la mayoría de las víctimas parecen provenir de la región asiática capitalización efectiva de israel desciende más de 30 por ciento en un año la capitalización efectiva de israel durante el último año pasó de más de 42 mil millones de dólares en agosto de 2018 a 28 mil 500 millones el 30 de julio de 2019 se trata de un decrecimiento de más de 30 por ciento según las cifras que presenta coin metrics en su análisis utiliza un nuevo método de cálculo para la capitalización por último en este resumen de noticias coinshares alza de bitcoin podría deberse a la entrada de dinero institucional la entrada de dinero institucional al mercado de las criptomonedas podría ser una de las causas del mercado auscista de bitcoin este 2019 señala con shares en un nuevo informe apuntan que el lanzamiento de los proyectos de facebook back y fidelity legitimaron el mercado de bitcoin ante los ojos de los inversionistas para conocer más detalles de estas y más noticias del acontecimiento del cripto mundo los invitamos a visitar nuestra página web www.crypto noticias puntocom y a seguirnos en todas nuestras redes sociales no olvides darle manita arriba al vídeo si te ha gustado y seguirnos para que no te pierdas las próximas entregas de este resumen semanal de cripto noticias muchas gracias